Una novedosa exposición está actualmente disponible desde la Casa de la Cultura Hernán Vázquez Duque, donde en torno a una historia se conocen datos curiosos de una cultura, una tradición, entre otros aprendizajes que se obtienen. Una familia de esqueletos que una noche se levantan sin nada que hacer y deciden salir a pasear por el barrio con la grata sorpresa de que se encuentran con otras familias de esqueletos. Tenemos el esqueleto precolombino, el esqueleto pirata, el esqueleto bailarín y una cantidad de esqueletos que harán de este recorrido una gran aventura. Aunque vemos que los niños fácilmente se fascinan por la creatividad expuesta en el espacio, esta posibilidad del arte también permite el disfrute de toda la población urraeña. Katrina casi no puede llegar a nuestras fiestas porque ya tenía compromisos con el Festival de Calaveras que se celebra anualmente en Aguascalientes, México. Afortunadamente pudo organizar su agenda y aquí está. Por fortuna fue así, pues no habría sido lo mismo sin ella, una de las figuras más populares de su país. Lo que más me gustó fue que es algo distinto, que también podemos conocer historias a través de los esqueletos. Con la presente exposición buscamos visibilizar la Casa de la Cultura, permitiendo así que niños, jóvenes y adultos se acerquen a ella, disfruten de esta maravillosa exposición y puedan aprender mucho más. Toda la comunidad está cordialmente invitada, acérquese y déjese maravillar por la fabulosa fiesta de los esqueletos expuesta en el espacio más emblemático para la cultura en Urrao.